La ventaja en primera, 7-6 Listo Rey de L, el lanzamiento le tira y saca línea Jardín central va hacia atrás, Jardín central va hacia atrás La pelota se la llevó y claro, se va a empatar el partido Se va a ir arriba Santi Espíritu, doble por tercera Cepeda Viene para el home play, sacaron las espuelas los gallos Que clase de línea de Hazel Cepeda A la hora de recoger los botes Que no, que no Que esto no se acabó, se acabó Y le han dado, le han hecho 3 La esprintada de Luis Pablo en el jardín central Estaba jugando relativamente corto, pensando quizá en el hit Y que no le notara la carrera de él